No quiero seguir jugando porque se ha muerto mi mujer. Tengo una pena muy grande. Se ha muerto su mujer. Le acompaño en el sentimiento, hombre. Muchas gracias, caballero. Claro, si es siempre lo que digo yo. ¿El qué? Que somos como los higos. Unos caemos hoy, otros caen mañana. Eso tiene gracia, fíjese. Cuidado que estoy triste, pero me hace gracia. Claro que tiene gracia, porque yo tengo gracia. Por eso trabajo aquí en la funeraria, porque tengo gracia. A propósito, ¿querrás saber el nombre de la difunta? ¿De cuál? ¿De mi señora? Pero se ha muerto su señora. Perdóneme, pero como no me lo ha dicho antes, le acompaño en el sentimiento. Bueno, usted me dice el nombre de su señora y lo arreglamos enseguida. Santa de la Cruz y Mártires de Alcalá. Sí, hombre, subiendo por la carretera de Extremadura, la primera a la derecha, eso ya lo sé. Yo lo que quiero decir es que me diga usted el nombre de su mujer, porque la calle ya la sé. Si es que es ese. ¿Cuál? ¿Cuál? El nombre, que el nombre de su mujer es... ¡Ay, qué gracioso! Sí, es muy gracioso. ¿Qué día estoy pasando más bueno? Sí, es muy gracioso. Oiga, ¿qué me dice usted de las esquelas? Ah, pues que deberían ser públicas. Sí, porque los niños al ir a la colegio no se enteran de qué... ¡Pare, pare, pare! He dicho esquelas, esquelas. ¡No escuelas! Ah, esquelas, las que ponen en ABC, ¿no? Sí, las mismas, las de la ABC. Pues póngame una, pero pequeña, que casi no se vea. Mejor que no se vea. No, no ponga ninguna. Ah, mejor. Bueno, pues no pongo nada. ¿Y qué ponemos en la lápida? ¿Tu marido no te olvida? Hombre, pues se me ha olvidado el nombre de mi mujer. ¿Que no se acuerda usted del nombre de su mujer? Pues ya está, le ponemos tu marido te he olvidado. ¡Qué bueno! Y de recordatorios, ¿cuántos? ¿Quinientos? ¡Hala, hala! Dos, eso sí, ¿eh? ¡Enormes!